En el último cuatrimestre, más de 2.800 personas fueron atendidas en el Hospital Civil de Guadalajara con síntomas de dengue, de los cuales 20% fueron niñas y niños. Además, se registraron dos defunciones confirmadas en agosto pasado. Antes de la emisión del aviso epidemiológico por el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica y la Secretaría de Salud Jalisco, las unidades médicas Fray Antonio Alcalde y Juani Menchaca habían habilitado un área exprofeso en urgencias ante el incremento de casos en consulta y hospitalización, informó el director del hospital Jaime Federico Andrade Villanueva. La cantidad de pacientes hospitalizados que teníamos por día llegaron a ser hasta de 84 pacientes, eso sucedió el viernes, el domingo fueron 77 y ayer ya disminuyó a 68 pacientes. En los dos últimos días hemos tenido un descenso, tanto en el número de consultas como en el número de pacientes hospitalizados, tanto adultos como pediátricos y esperemos que empiecen a la baja. Los pacientes hospitalizados fueron con dengue grave y con signos de alarma. A pesar del aumento de pacientes en consultas e internados en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, del Hospital General Occidente y en el Hospital Civil de Guadalajara, en la entidad hay un aviso epidemiológico. Otros sectores de la sociedad se pronuncian por la emisión de una alerta ante el número de casos confirmados y brotes por dengue en Jalisco.